¡Sin Playback! Honrado y agradecido por la invitación Pero aparte de todo Tengo el compromiso de ponerlos a bailar Así que Los voy a llevar a hacer un breve recorrido Por algunos de los grandes éxitos De los años 80 Y esto dice así Relájense Como en casa, ¿ok? Busqué la música más fiel Y el salón a media luz Echa pan en la nevera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin Estamos solos los dos ¡Coro! Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Se destaparon las caricias Y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble Estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal Y una voz terrible goza Pregunta por no sé quién Perdón Lo siento Habré marcado bien Y yo pienso Qué mal Porque a mí Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para quererte Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarte Tal vez cien mil años No pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti podría existir Permíteme cuidarte Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Qué cara más bonita Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita Mi mierda Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita No se deja enamorar Cuando yo La veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos Son dos estrellas Que alumbra Mi corazón Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me da Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita No se deja enamorar Ella no mira Y me mira Queriendo disimular El viento Me trae su aroma La tengo que enamorar Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me da Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita No se deja enamorar Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me da Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla En cara más bonita no se deja enamorar Vamos a ver si se acuerdan de esto, ¿ok? Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme en él Escúchame y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti Ay, mi mujer Quiero que sepa mi bien Si te he mentido, ¿qué por qué? Tuve miedo de pensar que te fueras otra vez Pero ya solo puedes ver Y arrepentido quiero amarte Si no puedes perdonarme Por favor, escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti, mi mujer De vivir por ti, mujer Ay, me llaman mi pelicule De vivir por ti, mujer Que te quise por esto y no volvieras a hacer De vivir por ti, mujer No, 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 no De vivir por ti, mujer Que lo canten ustedes también De vivir por ti, mujer Ay, me llaman Félix Cumbé De vivir por ti, mujer Que me llaman de esa manera De vivir por ti, mujer Ay, me llaman Félix Cumbé De vivir por ti, mujer Que lo canten yo otra vez De vivir por ti, mujer Un bajito no quiero ver De vivir por ti, mujer Ay, me llaman Félix Cumbé